la ira de dios es una nueva película argentina que hace muy poquito lanzó en netflix leí un montón de comentarios negativos así que nada me quise sentar a ver qué onda básicamente para no quedarme solamente con lo que había leído en redes que al final es lo que hacemos casi todos pero déjenme decirles que esta vez creo que las redes tenían bastante razón la ira de dios es la historia de luciana una chica que trabaja como asistente de un escritor famoso que se llama cluster interpretado por diego peretti la relación laboral de golpe se corta por una demanda de acoso sexual la cual indirectamente desemboca en la muerte de la mujer y la hija de cluster con el paso de los años los familiares cercanos de luciana empiezan a morir uno por uno y ella se obsesiona con la idea de que se trata de una venganza de cluster la narración es no lineal o sea no arranca por el principio y termina por el final sino que va alternando entre pasado y presente dentro de un lapso de 10 años pero el problema es que acá en realidad lo que tenemos es un antes y un después y un digamos no tan después además la primera escena de la película es la última de la historia algo que se usa mucho para justamente generar intriga pero acá termina haciendo más un spoiler que otra cosa las escenas van pasando una tras otra pero hay muy poco desarrollo a nivel dramático muy poca construcción del suspenso todo es muy mecánico parecería que en vez de querer atrapar al público lo que realmente quieren hacer es terminar cada escena lo más rápido posible para poder pasar la siguiente digo peretti es un actor que me gusta bastante o sea me parece que es un tipo que tiene esa cualidad de poder hacer de cualquier personaje sin perder esa cosa de tipo común con la que todos nos identificamos pero en esta película sus diálogos suenan todos recontra cartonados a ver entiendo que es un personaje que supuestamente es un novelista es un escritor un tipo que parece todo el tiempo ser muy frío y calculador pero directamente parece un robot o sea parece que todas las líneas de diálogo las leyeras directamente desde un papel la película comete uno de los peores errores que puede cometer una película y eso es contar todo a través de los diálogos en vez de las acciones si los puntos clave de la historia salen de la boca de los personajes en vez de salir de las acciones o los recursos visuales todo se vuelve chato con poco vuelo es prácticamente como una lectura en voz alta del guión lo peor de todo es que el relato en ningún momento te lleva a plantearte si clúster realmente estuvo en la muerte de todos los familiares de luciana o si es un delirio de ella es todo tan esquemático que como audiencia nunca se nos genera ese tipo de incertidumbres o ese tipo de dudas o sea hace que nos importe muy poco todo lo que está pasando el final se queda sin golpe por todo lo que ya vimos en la primera escena de la película es un desenlace que no cambia mucho las cosas porque la construcción que se hace para llegar a ese clímax es muy pobre y medio las apuradas a ver la ira de dios capaz no es una película decididamente mala pero es una película hecha sin ganas que es algo mucho peor porque si fuera mala al menos podría funcionar como consumo irónico pero ni siquiera eso así que le voy a dar dos estrellas espero que les haya gustado mi review por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les pareció la ira de dios les parece un desastre como la gran mayoría les parece que zafa les parece que está bien recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar y este vídeo por favor compartan lo arroguen lo me gusten lo suscríbanse al canal tiene la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada vídeo mi nombre es Ale Turdó y una vez me saco una foto con Spielberg